El crimen de Solange. Absolución, apelación y misterio. ¿Vos traes el sentimiento de mamá que realmente fue Lucila, más allá de lo que se pudo probar? Es muy difícil. Porque te veo muy segura en cuanto, pongamos que hay otro juicio y te traen a un albañil que fue el asesino. ¿No lo aceptás? Sí, me demuestran que el albañil, yo no quiero a nadie preso que no haya sido el que mató a mi hija. Estaría firmando ahora... Ya está firmando la interposición, ya la vamos a presentar en el día de mañana. Este, digamos, es decir, corregime técnicamente, esto es como un inicio de la apelación también. Esto es una manifestación que el código prevé como que ya tenés la intención de ocurrir en casación. Ayer la justicia sentenció y Lucila Frend fue absuelta. Hoy la mamá de Solange firmó en vivo y en directo la apelación al fallo. ¿Existen certezas alrededor del misterioso crimen de Solange? La decisión del tribunal cierra una hipótesis, pero abre aún más la intriga. ¿Quién es el verdadero culpable? Acá hay una joven muerta que es Solange. Acá hay una mujer muy dolida que es la mamá de Solange. Y aquí hay un asesino que se debe estar matando de risa. Porque esa es la historia. Alguien se está matando de risa en estos momentos. Yo sé que hay un asesino que suelto, o sea, que me ve en la televisión y le deben agarrar ataques de risa, ¿no? Lo más triste de todo es que Sol murió, ¿no? Que alguien muy enfermo, por el motivo que sea, decide entrar a mi casa a matar a Sol, ¿no? Hablemos hipotéticamente. Si Lucila es inocente como dictaminó la justicia, habrá que enfocarse en las líneas alternativas de investigación. Tal es el caso de Canaletti, que hace rato puso la lupa sobre el albañil de la obra aledaña al PH. ¿Estos obreros que estaban trabajando fueron investigados? Vamos a decir que sí. No es un sí que me convence mucho. A mí tampoco, pero no sé cómo decirlo, Santo. ¿Qué quiere decir que qué? Nada. Dieron su testimonio y no más. ¿Qué onda con el obrero? Es una teoría que ya escuchamos un par de veces, pero hasta ahora no se profundizó mucho. Los invito a escuchar algunos detalles que alimentan ciertas sospechas. Hay un señor que trabajaba en la obra, que está al lado, esa obra tan discutida, de los obreros. Hay uno, uno, uno. Que el día del hecho estuvo en Florida, en la localidad de Florida. Tenía Franco. ¿Qué es un obrero de Franco en la localidad? ¿Ha volvido a buscar algo de la obra? No, no lo vio en la obra. Pero estuvo a 6, 7 cuadras del lugar de la casa donde vivían ellas. Haciendo una extracción en un banco. ¿A la hora? ¿Durante el día? A mediodía. Al mediodía. Pero no estuvo en el juicio, no dueñó el testimonio. Estaba citado, pero no fue. Por su parte, y en referencia a Lucila, hoy también hablaron las primas de Solange, fuertes defensoras de la hipótesis que señala a Friend como la única culpable. A mí, de hecho, cuando me preguntaron sobre la sexualidad de Lucila, yo fui clara y dije, miren, yo sé por boca, tanto de Solange como de Valeria, que Lucila tenía historias con chicas. También sé que en ese momento estaba de novia con un chico. Yo creo que entonces era bisexual. Digamos, no hay, yo no hice ninguna conjetura de nada. Fueron cosas todas objetivas las que dijimos. Ella, desde el primer día, actuó raro. A mi hermana le dijo que había hablado con Sol a la mañana y después declara que la vio durmiendo, que era un bulto durmiendo. El entierro estuvo súper raro, estaba como si fuera que vino a cumplir, estábamos todos destrozados. Y ella, no sé, yo la verdad no entiendo qué hablan de preconcepto. A medida que fueron pasando las cosas, dice que llamó a la casa y que dejó mensaje, el teléfono está desenchufado, dice que sube, no sube. Cuando son tantos peros, hay algo que no cierra. Hay algo que está claro. Este es un caso que impactó fuerte en la sociedad. Todo el mundo pareciera tener una opinión formada y un veredicto personal. ¿Existe un equilibrio entre la duda y la condena social? ¿Qué crees? ¿Le sería difícil a Lucila vivir hoy entre nosotros? Yo creo que sí, porque, digamos, el primer escrache mediático, por decirlo de alguna manera, ella tenía 21 años. Es muy duro, es muy duro. Y era horrible porque se sentía mirada, que yo al principio le decía, no, me parece que por ahí te estás haciendo a la cabeza, hasta que me pasó a mí. Un día se largó a llorar y dijo, no, no, no quiero vivir más acá. Escuchemos un poco de las declaraciones de Lucila post-absolución. Frenza hace cuatro años que está en el foco de la opinión pública y en el proceso intentó rehacer su vida en España. Yo, sinceramente, no, bueno, como ya te dije, rehice mi vida afuera y es lógico que quiero volver allá. Tengo mi novio que vive allá. ¿Y este novio es argentino? No. No, y usted en algún momento le habló de esta causa. Sí. ¿Y qué pasó en esa conversación con él? Sí, obviamente fue un momento muy triste que él se puso a llorar y yo me puso a llorar y él me dijo, yo te creo, yo sé que vos no hiciste nada de eso, todo esto es una locura. Y bueno, y siempre me apoyó muchísimo, me apoyó muchísimo y para mí es súper importante, ¿no?, que él esté... En esa misma charla, Frenz y sus abogados presentaron una teoría que, según ellos, explica cómo habría ingresado el autor del crimen al domicilio de Solange. Yo, cuando usted me dice que no tiene una sospecha muy fuerte, quiero decirle sinceramente, no creo mucho en eso. No me van a decir ustedes dos, después de todo lo que trabajó en este caso, que ustedes tampoco tienen una sospecha fuerte. Lo que sí estamos seguros es que el homicida entró por la obra. Yo estoy segura que el homicida entró por la obra y creo que la próxima investigación sería importantísimo que arranque desde ahí. La puerta aparece cerrada, la puerta del balcón que da a la obra, pero no tenía llave. Esta es la mejor prueba de que el homicida evidentemente entró y salió por ahí, porque de otra forma esa puerta debió haber estado abierta como estaba siempre cuando dormía Sol. ¿Esa también es su duda? Eso también es real eso, sí, totalmente. Muchas gracias. Gracias. La investigación, que según muchos está mal barajada desde el principio, tendrá que buscar un nuevo rumbo para que se haga justicia de una vez por todas. Lo dejo con un nuevo descargo de Canaletti, que pone nuevas dudas sobre la mesa y sobre el pizarrón. Ustedes ven ahí una lapicera. ¿Saben qué pasó con esta lapicera? Ustedes lo conocen por hoy. Lo que pasó fue esto, que no hubo condena. No se puede firmar una condena con las pruebas que había. ¿Ustedes saben que en el lugar se encontró un pelo ensangrentado? ¿Saben que hizo un ADN de ese pelo? ¿Saben que hizo el ADN? Que el perfil genético mayoritario, mayoritario, es de Solange. Pero el perfil genético minoritario es de un varón. Es de un varón. Y durante cuatro años, el fiscal fue contra una chica. La guilla de él o de los asesinos estaba en el cuerpo de Solange, pero no lo levantan. No hicieron nada.